Fonzi, Daddy Yankee también está ya en nuestro país porque hoy día se presenta en el Movistar Arena y conversamos con él en Tele13 tarde para adelantar más de lo que será su presentación esta noche en la nota de Patricio Angulo. Se denomina el jefe del reggaetón, Daddy Yankee ha logrado cosechar gran éxito en el mundo y nuestro país no ha quedado ajeno a su música. Originario de Puerto Rico, su fenómeno traspasó las fronteras a mediados de la década pasada. Su primera presentación en Chile fue en el Festival de Viña del Mar 2006. Todo un suceso que lo elevó a la categoría de superestrella del género. Tres años más tarde, repitió el éxito en la Quinta Vergara y volvió a arrasar con todos los premios. ¡Tres, dos, uno! ¡Foto! 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 El cantorriqueño se presenta esta noche en el Movistar Arena en Santiago, donde espera reencontrarse con sus fanáticos tras su espectáculo del año pasado. Siento en mi casa, Chile ya, como he dicho anteriormente en todas partes del mundo, Chile es una gran joya en mi corazón. Ustedes de verdad que la hospitalidad y la movilidad de ustedes se les sale por poro, como digo yo, increíble. El cangri cerrará su tour mundial, donde destacan las canciones de su último disco, elegido como el mejor del año en la categoría Ritmo Latino, en la reciente edición de los premios Billboard a la música latina. También aprovechará de mostrar parte de su nuevo material, titulado Prestige, que se vendrá próximamente al mercado. Las nuevas coreografías, los nuevos videos en las pantallas y, por supuesto, cada presentación de este servidor siempre ocurren cosas inesperadas y espontáneas. Pues siempre estoy improvisando de tú a tú con toda la gente al momento y eso pues no se vuelve a repetir, eso es algo que se queda exclusivo para el momento. Será un único show en el país, las entradas están a la venta en el sistema Punto Ticket, una oportunidad para ver a uno de los máximos exponentes del reggaetón, que desde su arribo a Chile ha desarrollado un estrecho vínculo con el público. A toda mi gente los invito esta noche al Movistar Arena, D.Y., el máximo líder, con el mejor show Libra por Libra. Chile, los espero, el fuego del Caribe, tú lo sabes, D.Y. Dejamos la música, nos vamos al cine.